¿Por qué no se puede hablar de educación si uno no pone o antepone la idea de que la Argentina vive en una decadencia cultural, política y social? Con lo cual siempre la discusión o la no discusión está enmarcada en torno a un pensamiento trágico. Así que nos parecía que el documento venía políticamente a poner una gota que nos permitiera poner en valor lo que habíamos conseguido como sociedad durante 30 años, con los más y los menos, con todas las complicaciones que eso implicó, que no fueron pocas, pero que había sido un logro en muchos aspectos sin negar los puntos de vacancia y los déficits que en educación existen y que son muy apremiantes, pero creo que uno no puede plantear metas, objetivos, ni armar una agenda si no reconoce lo que se ha hecho hasta aquí. Poner en valor eso, aunque parezca ridículo, poner en valor lo que se hizo, era parte del objetivo de este documento. Realmente yo miraba el trabajo tan interesante que ha promovido la Universidad Pedagógica y estas entrevistas que hizo Diego sobre los ministros de la democracia, que la verdad que uno los ve, puede discrepar con algunos puntualmente, pero sería muy difícil hacer este mismo recorrido con los ministros de Economía de la democracia. Me parece que en el área educativa muchas veces ha sido más víctima que impulsora de las peores políticas de lo que ha sido el neoliberalismo en la Argentina. A mí que hice el secundario durante la dictadura militar, que me era imposible pensar en la posibilidad de cuestionar un adulto y de argumentar en ese sentido, a mí me maravilla y ahí es donde renuevo esta certeza de que la esperanza triunfa sobre la experiencia en lo que implica la educación y de las nuevas generaciones que formadas sin la mochila del terror que implicó en la Argentina el terrorismo de Estado y que a lo largo de estos años todos hemos aprendido a saber que tenemos el derecho de demandar como ciudadanos que cada vez las cosas sean mejor. Me parece que ahí la escuela ha hecho mucho y que sigue haciendo mucho y que sigue siendo el refugio de sectores populares que si no tienen la institución educativa no tienen lugar donde realmente tomar conciencia de su condición de ciudadanos. Entonces, a pesar de todos los problemas que hay, yo tengo una visión esperanzada de lo que es la educación y de lo que ha evolucionado. Bueno, ¿por qué la UNIPE decidió realizar una revista que recorra los 30 años de educación y democracia? De una manera más instrumental podríamos preguntarnos para qué sirve esta monopribalanza. A mí me gustaría citar al filósofo búlgaro Shred Antodoro, que él escribe sobre los buenos usos de la memoria. Y él habla de que la memoria puede darse básicamente en dos formas. De una manera literal o de una manera ejemplar. La manera literal, dice, es aquella que convierte el insuperable en viejo acontecimiento. Es un tipo de memoria sacralizada, casi fetichista, que siempre abre la crítica y abre las puertas a la repetición permanente de la historia. Como contraposición, dice, la memoria ejemplar es aquella que acontece cuando una lección de ese pasado se convierte en principio de acción para el presente. Desde mi humilde punto de vista, esta revista cobrará sentido si 30 años después, sus lectores, investigadores, docentes, ciudadanos de a pie, utilizan este material como principio de acción para el presente. Gracias por ver el video.